Bien, se acaba de romper la botella de esa parte de la fuerza, se rompió completamente la botella. Es una labor que venimos desempeñando todo el equipo de trabajo, venimos desempeñándolo con gusto, con placer, y seguiremos trabajando con este mismo empeño. A pesar de que puedan haber adversarios, y esto no es como una queja, ni tampoco nos estamos haciendo la víctima, pero sí tenemos que hacer que la oposición que puede existir que se haga, y que se extiende tiene que existir, pero que siempre que haga de buenas intenciones porque no todo es perfecto. Ni tampoco, lo que estamos haciendo, todo es bonito, hay cosas malas que de repente debe existir, pero no se hace a breve ni con voluntad. Son condiciones que puedan ocurrir, de repente algunos funcionarios, porque hay que reconocer que esta es una gestión en la cual empezamos con muchos funcionarios de la localidad, que no tenían la experiencia, pero que a través de estos dos años, cuatro meses, hemos demostrado, creo bien, y nuestra parte, eficacia y eficiencia. Algo que siempre le manifestamos nosotros a cada uno de los funcionarios cuando nos reunimos, porque el pueblo, cuando salgamos, nos va a sentenciar si actuamos bien o actuamos mal. Hoy solamente estamos viviendo la cuesta de la ola, pero eso a nosotros de ninguna manera no va a envanecer, ni nos va a halagar, ni nos va a llenar de soberbia. Actuamos con la misma humildad como ingresamos desde el primer día, y la mantendremos hasta el último día que nos corresponde estar en esta gestión municipal. Tienen la suerte ustedes mismos de tener a un instructor como es, a nuestro gran arquero campeón sudamericano 1975, Don Otorino Sartor Espinosa. Una persona que ha trabajado aquí en Chancay y no se ha olvidado nunca de su suelo. Prueba de ello es que quiere entregar de repente hasta los últimos días de su vida, trabajar aquí en Chancay. Gracias también a Don Otorino Sartor por estar hoy día compenetrado con esta institución. Gracias a los directores y al último director que hoy día ha tomado la palabra y ha reingresado a esta institución con buen pie. Señor director, hoy estamos entregando esta hermosa cancha deportiva. Una cancha en la cual el mantenimiento correrá por cuenta de los profesores, de los padres de familia y de los niños, porque mantener es lo más difícil, porque es muy fácil construir y entregarlo. Pero el mantenimiento, señores profesores, padres de familia, alumnos, es lo que a ustedes les corresponde. De la forma, como le digo siempre, le manifesto al director que el frontis del colegio siempre debe estar cuidado. Si nosotros hoy hemos sendado RAS, por favor los niños no caminen por ese RAS, porque eso de aquí a seis meses se da de muy hermoso, porque es parte de los natos, es parte de la disciplina, es parte de la limpieza pública, que debe ser controlado por los pobladores. No todo el tiempo, los funcionarios o los humildes trabajadores en las jardinerías deben estar constantemente cuidándolo. Eso corre por cuenta de ustedes, profesores, padres de familia, y menciónenle a aquellos vendedores ambulantes tan humildes y sencillos, que tienen también ellos que cuidar, no por el hecho de ganarse la vida a veces, no de cuidar ni de otro aspecto. Padre de familia, profesores, director, hoy me siento congratulado por esta inauguración de esta hermosa cancha deportiva, y esperemos que ustedes, cuando den a Dios otra oportunidad en un tiempo donde nos dejamos, le encuentren mejor de lo que hoy dejamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estoy representando a la esposa del señor alcalde, muy agradecida por este honor, y bueno, señor director, señor alcalde, con todos los presentes y con todos los niños, estas son las obras que necesita Chancay. Más campos deportivos para que los chicos puedan tener donde recrearse y hacer un deporte sano. Bueno, es una, está adentro del plan de gobierno, de la actual gestión, mejorar todas las canchas deportivas, no solamente del cercano de Chancay, sino también de todo el distrito. Y en este proceso nos encontramos y esperamos que, antes de que culmine la gestión, podamos cumplir con todos. Bueno, un brindis y muchas gracias por la invitación. Salud. Salud.